Cuando busco la rentabilidad a través, no de la venta, sino de la renta, porque me voy a quedar con el terreno, ¿a quién tengo que ganarle? Porque cuando yo tengo un millón de pesos, ¿qué pasaba antes? Me decía, bueno, tengo un millón, no tengo idea en qué lo voy a meter. El razonamiento me dice, vamos a llévalo al banco. Uno iba al banco, el banco me decía, tráigame ese millón, Calderón, que yo le voy a dar un 3% anual. Cuando lo llevo al mes, son más o menos 2.300 pesos mensuales. El banco tomaba ese dinero, hacía operaciones financieras, lo movía y lo llevaba de un 0 a un 28%. Con este 28%, pagaba empleado, hacía rico el dueño y nos daba un ching a nosotros. ¿Qué es ese 3? Con el millón de uno. Eso es la renta banco. Entonces, cuando yo voy a salir de ahí, yo necesito algo que me dé o el doble, o 3 veces, o 4 veces de lo que me está del banco por ese millón. Tengo otro terreno, tengo una fórmula, un ingrediente, espera, ¿verdad? A través de ahí, duplicar, o triplicar, o cuatruplicar, para poder sacar. Pero, ¿cuál era el error que nos pasaba a todos antes? Que teníamos una idea que decíamos, yo creo que por aquí es el camino. Veníamos al terreno y según nuestra experiencia, según nuestra cultura, nuestras relaciones, lo que hemos vivido en Ocoa, decimos, hay una propuesta que es así. Y yo siento que a través de esa propuesta estamos bajando los costos y estamos elevando el nivel de deshabilidad. ¿Qué tan atractivo soy? ¿Qué tan chocolate soy? Para el público que está allá afuera. Mientras más atractivo soy, por un lado, y mientras más bajado los costos, por otro, esa burbuja que se genera ahí son las ganancias, las rentabilidades. Porque me salió muy barato y lo estoy rentando muy caro. Hasta ahí me van siguiendo. Uno decía antes, en el tiempo, veo un terreno, paso uno, lo compro. Luego de comprarlo, el paso dos era que pensábamos en una idea. Luego de esa idea, la construíamos, ¿verdad? Después que la construíamos, hacíamos publicidad para llamar mercado. El mercado veía la propuesta ya hecha y decía, yo no quiero pagar todo eso. Y ahí mi dinero se quedó en un pasivo aquí. Porque yo hice el edificio y como que no pude testear el mercado. ¿Qué tan real es la idea que tengo dentro? Entonces, ¿qué pasaba con eso? Que cuando era así, esto que se hizo a través del capital, eso que se hizo a través de un financiamiento, ya se convierte en un pasivo. Porque la gente aquí o paga o no paga o paga muy poco. La proyección que yo tenía del retorno, por eso le preguntaba, no estaba tan garantizada. ¿Cómo debería de ser? Y ahí voy a entrar. Antes de yo comprar una ubicación, antes de gastar aquí o aquí o aquí, yo comienzo el proceso y atrás para adelante. No de aquí para allá, de aquí para acá. Yo veo qué hace falta en Ocoa. Queda un chingo un poquito de lo que hablamos. ¿De qué sufre el mercado? Cuando yo entro en Airbnb, cuando vivo aquí, cuando estudio, me doy cuenta. La gente no puede pagar una renta cara, está todo lleno, cuestan 25. Mis amigos que quieren cierto tipo de comodidad no pueden venir. Y comienzo a darme cuenta que el mercado sufre aquí. Si a eso le doy más profundidad, si yo me hago el que más sabe los secretos del mercado Ocoa, pues voy a encontrar otras cositas que le causan dolor a ellos, no a mí, a ellos. Si yo me vuelvo en la cura de ellos, en el remedio de ellos, me abrazan y pagan más de lo normal. Hasta ahí estamos claros. Cuando yo voy al doctor y le digo, me duele algo, ¿qué es lo primero que me va a decir? ¿Dónde? Porque es el ojo, es el pie, es el... ¿Dónde? Para saber. Y en la medida que él me da el remedio de los santos, pues yo abrazo al doctor. Aquí lo que se trata es de estas ideas, estos dolores que yo me voy a convertir en la cura. ¿Cómo yo hago un prototipo de antes de yo poner un blog? Antes de yo salir al mercado, yo pueda mostrarle aquí un prototipo en 3D. Pero este prototipo que está en 3D, no se lo puedo mostrar a todo el mundo en la publicidad. Voy a usar la publicidad para mostrar este prototipo. Para que pase de una persona, la publicidad le llegue a un millón. Y con un millón de personas, tengo lo suficientemente datos para ver el nivel de deshabilidad. ¿Qué tan atractivo soy para esa gente que yo pienso que viene? ¿Me doy a entender? Entonces, de allí, este prototipo, me voy a dar cuenta que estoy cerca del mercado, en un 50%, y que hay otras cosas que no. Entonces, voy a eliminar esas cosas que el mercado no las quiere, y las voy a convertir ahora a hacer todo de lo que el mercado dijo que sí, todo de esto. Y ahí es donde yo arranco y hago el edificio. O la estructura, lo que vaya a ser. Porque fue un resultado de la medicina de estos dolores que existen aquí en Ocoa. Entonces, ya a partir de ahí, la rentabilidad de mi plan, ya no es por suerte. Ya es inercia. Ya yo sabía que iba a pasar. Entonces, ahí es donde yo vengo y compro el terreno y desarrollo. Hay dos formas de yo llamar a una gente. Si hay un niño que está allá donde está el carro, yo tengo dos formas de llamarlo. O le digo, ¡vengan! No me hacen caso. O sencillamente saco un chocolatico y además se lo dejo ver. Y por el chocolate, vienen solos. ¿Qué tan dulce soy para el mercado que quiero jalar? Cuando hay una zona que no está en la ciudad, lo que yo siempre aquí tiene que ser lo suficientemente dulce para que yo den el viaje y paguen. Entonces, entre los elementos que estoy poniendo como dulce, yo soy más atractivo cuando tengo algo que es más escaso para todos. Entonces, mi trabajo aquí es detectar cuáles son los elementos que son más atractivos. Y para mí es una balanza así. Más atractivo es algo que es igual a más, esta es la palabra, escaso en la zona. Me imaginen una gente más morena que yo. Yo soy quien más moderno todito, ¿verdad? No hay nadie más oscuro que yo. Nosotros, un dominicano moreno. ¿Qué pasa cuando una dominicana va a una fiesta en Canadá? En un campo de Canadá, que todos son rubios o azules. Todo el mundo quiere hablar con la morena, porque ella es la única rara ahí, la diferente. No existe eso. La escasa. Entonces, en esa fiesta, ella se para aquí y aquí se paran un grupo de 20 canadienses y todos quieren bailar con ella porque ella es el objetivo. Si dentro de mi propuesta de aquí, de Ocoa, tengo ingredientes, tengo cosas que ya como que medio existen en otro lado, lo que se va a armar es una comparación de precios. Por ejemplo, cuando tengo una piscina, vamos a comenzar con la piscina, el concepto piscina y todo lo que se deriva alrededor de una piscina, lo que va a pasar es que la razón de ser de la piscina es que yo vengo a la piscina a un momento memorable. Quiero disfrutar, compartir con mis amigos, quiero estar en un sitio diferente. Pero si aquí yo tengo otra piscina al lado, me vuelvo otra canadiense. Es que lo contrario, si aquí viene una canadiense, aquí, y es rubia, ojo azul, es pérrez roja, preciosa, todos los dominicanos es como esa que quieren bailar y las otras van a forzar. Tienen que renovar muchísimo las otras para poder hacer. Entonces, yo me tengo que convertir en la rubia del barrio. Normalmente la rubia del barrio tiene elementos, yo estoy metiendo el dinero en los sitios donde no existe. Vamos a hablar un poquito más general. Todos los países del mundo, el 91% de los proyectos le hablan a la misma audiencia. Si todos los productos son para gente derecha, si todos les hablan a los derechos, el mercado de los derechos se lo tienen que debarir entre todos. Pero cuando yo soy el único que le habla, no a todos, sino a un público específico de mercado, entonces yo puedo colonizar y ser rey aquí. El tema se llama cómo yo puedo monopolizar, no todo el mundo, sino un mercado específico. ¿Cuántas personas tenemos en Estados Unidos? La diáspora, dos millones. De dos millones, ¿quién me dice cuánto es el 91%? Un millón ochocientos, es el 91% de personas, ¿verdad? Esa es la diáspora. ¿Cuánto es el 9%? El total, 200 mil, ¿verdad? Ok, aquí estamos hablando de 200 mil, aproximadamente. De 200 mil, ¿cuánto es el 1%? 20 mil, ¿verdad? Aquí caben 20 mil personas. Si no caben 20 mil personas, ¿por qué yo me tengo que fajar a hacer lo mismo que está haciendo el 91% de las personas? Porque aquí me voy a matar por el precio, ¿eh? Pero cuando me voy, si la diáspora es el 9%, y yo del 9%, que son 200 mil personas, solamente le hago al 1%, es un público específico de mercado que está buscando una solución a una razón de ser que no le encuentra. Y cuando yo colonizo eso, pues entonces me pagan cuatro veces más de lo normal. Por eso, 20 mil personas que aquí no quepan, yo tengo material para tirar para arriba. El mercado no viene por aquí. Aquí, cuando me voy a lo masivo, lo que estoy diciendo es que me da miedo fracasar. A mí me da mucho miedo fracasar. O sea, cuando a mí me da miedo fracasar, yo me voy a ir por lo que yo creo mentalmente que es más seguro. Pero cuando hago algo igual que esto, lo que voy a competir por el precio, y se me va a caer todo pronto. Pero cuando no me da miedo fracasar, entonces yo comienzo a experimentar, esto es lo que lleva al potencial. Cuando yo salgo al mercado a comprar, a comprar, yo tengo un costo, vamos a llamarle mínimo, y tengo un costo máximo. Lo que se encuentra en estos canales, en estos ejes, es lo que hay en el mercado. Si yo digo que voy a comprar un vehículo, hay un vehículo que es de un chino hasta un Mercedes, o un Lamborghini. Cuando sale algo por encima de lo normal, un Bugatti, el Bugatti comienza a ser exclusivo. Porque dentro del rango de venta, él está en un nivel que no participa en el espectro de mercado normal. Este es el espectro de mercado, este es el rango que hay de aquí a aquí. Entonces, yo puedo comenzar a sentirme exclusivo cuando le subo el precio demasiado. Y yo puedo sentir la exclusividad, porque subir el precio, lo que va a bajar es la cantidad de personas que pueden pertenecer. Y si hay poca persona, yo me siento exclusivo. Si me voy al mínimo, aquí yo no me siento exclusivo, porque todas estas personas pueden comprar esto, tienen alcance a esto, y por eso cae. Casa de campo, Capcana, pone unos precios que están aquí, y yo cierro el círculo. Y nosotros como dominicanos, con la intención de Guanavide, que de un sentir rico, de pertenecer, de ser aceptados, de que me reconozcan. Yo vendo el carro para pagar una membresía aquí, aunque no pueda, porque me siento exclusivo. Siempre la exclusividad va a ser que tanto imán le ponemos aquí para arriba, no aquí para abajo. Entonces, para que pase esto, este Bugatti, o lo que sea el producto, tienen que tener algo que nada más lo tengan ellos.